Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Beikordai y tal y como veis por el título del vídeo hoy vengo con unos helados que son súper fáciles de hacer, los vais a tener listos en tan solo un minuto con solo tres ingredientes, aunque os enseñaré también otras variaciones por si queréis añadirles algo más pero bueno, la base sería simplemente de tres ingredientes y además son saludables, no llevan azúcar son con las calorías mínimas, es decir, pues las calorías que pueda tener la fruta o el cacao puro, lo que sea, vale pero las mínimas, 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 así que bueno, pues ya veis que he cumplido y cuando subí aquel vídeo recopilatorio de helados que os gustó tanto pero me dijisteis que queríais alguna opción un poco más saludable pues bueno, os la traigo hoy aquí, no puede ser más fácil y como os digo la tendréis lista en tan solo un minuto así que nada, si queréis ver cómo se preparan estos ricos helados, ¡acompáñadme! bueno, pues vamos a empezar ya con la receta y lo primero que voy a hacer es enseñaros los ingredientes por aquí veis los yogures que yo los he congelado previamente voy a estar utilizando sirope de ágave, no sé si se dice ágave o agave ahora no sé por qué no tiene acento pero bueno, también tengo por aquí el cacao en polvo que es puro no tiene azúcar tampoco y luego voy a estar utilizando también frutas congeladas y bueno, usaremos algunas cosillas más pero os dejo por aquí también una imagen de cerca de lo que es el sirope para que veáis pues cómo es y qué tipo de ingredientes o propiedades nutricionales tiene y bueno, lo primero que voy a hacer para este primer helado de frutas del bosque es poner el yogur congelado junto con las frutas del bosque y unas gotitas de sirope de agave en lo que es el robot de cocina y le voy a dar un turbo lo voy a dejar como unos 25-30 segundos dándole al botón del turbo no hace falta que pongáis ni temperatura ni nada, simplemente triturar a máxima potencia hasta que veamos que nos queda ya como un puré y como veis al haber utilizado ya todos los ingredientes congelados obtenemos directamente un helado esto nos lo podríamos comer tal cual, ya veis que tiene cuerpo y si lo queréis un poquito con más de consistencia o un poco más duro lo podéis meter al congelador durante media horita y ya lo tendríais para el siguiente helado que va a ser el de chocolate voy a poner un yogur congelado también y en esta ocasión le voy a echar dos cucharadas de leche vegetal para que veáis que de esta manera también podéis hacer como una especie de smoothie o tipo batido pero si lo queréis como el anterior, obviad la leche vegetal añadiremos también el sirope y el cacao pondremos una cucharada y nos queda esta textura que como os digo, si lo queréis para un smoothie es perfecto si no, pues obviad la leche y lo tendríais con la textura de antes y ya para la última propuesta que sería el de vainilla voy a estar utilizando dos yogures más el sirope en esta ocasión pongo dos porque como no le voy a estar añadiendo nada más pues si no quedaría muy poca cantidad le pondré también un chorrito de esencia de vainilla y lo voy a triturar de nuevo ya veis que es súper fácil constantemente hacemos simplemente lo mismo ponemos los ingredientes y trituramos y es que no hace falta más que triturarlo pues eso, 20-30 segundos si no tenéis este tipo de robot de cocina podéis hacerlo con el mini pimer y pues ya veis, ya tenemos los helados para decorarlos yo he utilizado un poco de chocolate blanco y chocolate negro sin azúcar para los de vainilla y el de chocolate y para el de frutas del bosque he utilizado unas cuantas frutas del bosque podéis hacer variaciones, cambiar las frutas, ingredientes, lo que queráis bueno pues ya veis que no pueden ser más fáciles de preparar estos helados y como os he dicho en las instrucciones en el paso a paso del vídeo yo he realizado esta receta con el robot de cocina MyCook porque ahora mismo estoy haciendo una colaboración con ellos pero podéis utilizar la máquina que tengáis si tenéis otro robot de cocina o simplemente con una batidora si veis que a lo mejor vuestra batidora o vuestro mini pimer no es tan potente como para meterle un yogur entero congelado podéis cortarlo en trozos, el yogur para que sea un poco más fácil que la máquina trabaje con él y si no, si simplemente tenéis una batidora de mano y no queréis arriesgaros a que se os partan las cuchillas porque pues no es tan potente obviamente podéis directamente hacer los mismos ingredientes simplemente sin congelar es decir, cogeríamos el yogur sin congelar las frutas, el cacao, lo que sea lo que vayáis a utilizar lo ponéis todo en la batidora, lo trituráis lo metéis en el congelador y cada media hora aproximadamente lo sacáis, lo volvéis a triturar para que no se hagan cristales ni os quede así más duro que os quede una textura cremosa esto es si no tenéis una heladora porque si tenéis una máquina heladora podéis meterlo directamente ahí pero bueno, que no me enrollo más que tenéis un montón de opciones simplemente os quería dar la idea de los ingredientes para que veáis que se pueden hacer helados deliciosos con muy pocas calorías y sin azúcar así que nada, espero que os haya gustado el vídeo en la cajita de información os dejaré un descuento para el robot de cocina MyCook en caso de que os pueda interesar y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos así que nada que acabéis de pasar un feliz martes un besito y hasta la próxima adiós ¡Gracias!